en mercadotecnia y publicidad, pero trabajo de analista en riesgo financiero. Entonces, de esto algo les podré decir. Lo más importante de todo es que, de acuerdo a un estudio que se dio a conocer a principios del 2010, alrededor de 1.300 a 1.900 millones de dólares ya se maneja en publicidad online. Y ya cuando hablamos de eso, caray, estamos hablando de lo que son los presupuestos de algunas secretarías de Estado, indiscutiblemente de cualquier universidad y en su conjunto del país. Y lo más importante de todo es que ese dinero se empieza a diseminar y a escurrir dentro de la economía familiar de miles de personas. Entonces, quien diga que no hay una influencia de las redes sociales, del social media, en la economía mexicana, pues simplemente o no sabe de lo que habla o no le interesa saber de qué habla. Y el día de hoy, pues tenemos un panel bastante interesante que va a tener puntos de vista muy específicos. Puede ser del lado de la publicidad, puede ser del lado de la opinión pública, puede ser del lado del desarrollo, donde cada uno de nosotros vamos a tratar de transmitir lo más importante que es ver lo que es la experiencia de nosotros en este tema. Por lo cual, me enorgullezco de presentar en primera línea al señor Oscar Rojas, quien les pido un fuerte aplauso para él, precisamente. Oscar se maneja como Senior Business Leader en Ogilvy, donde dirige la práctica 360 digital en México. Cuenta con una sólida experiencia desarrollando estrategias de comunicación, relaciones públicas, comunicación digital, y ha trabajado en agencias como The Jeffrey Group, Edelman, Burson Masteller, y actualmente dirige el Comité de Relaciones Públicas del Social Media Club. Gracias, Oscar. El señor que tengo aquí a mi izquierda, pues va a ser como que complicado, cuando no lo conozcan realmente, don Roy Campos. Digo, bienvenido, presidente de Consulta Mitowski, actuario y matemático con maestría en estadística, miembro de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, panelista y analista en medios electrónicos, para quien le pido también a nuestra concurrencia una más lectora. Y mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero permítanme decirles, Carlos Bazán, aquí a mi derecha, proyectista, desarrollador, jefe de contenidos, está en una presencia en crecimiento brutal, precisamente dentro de las redes sociales, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el formato que vamos a manejar, más o menos, son que se vayan presentando, que den su opinión, y después vamos a entrar en una plática, pero nos gustaría mucho que ustedes, ya sea por Twitter, o al final nos hagan preguntas, para que podamos estar en una interacción de aquí para allá, y de allá para acá. Por lo cual, cedo la palabra a don Oscar Rojas. Gracias, hola, ¿sí me escuchan? Sí, hola, ok. Soy Oscar Rojas, como dijo el buen Roberto, el Enigma. Llevo más de 14 años haciendo estrategias de comunicación, antes tradicional, ahora estoy muy metido en el tema digital, desde hace como unos 4 o 5 años. Este año tuve la oportunidad de estar en South by Southwest, que es un festival interactivo, donde pude dar una conferencia de comunicación sobre crisis, y nada, estoy metidísimo en el tema digital. Y agradezco la invitación, y sobre todo un honor estar acompañado de Carlos y de Roy, también tu Roberto. Gracias. Y nada, totalmente de acuerdo con Roberto, en que las… Bueno, a mí no me gusta hablar nada más de redes sociales, sino me gusta hablar de comunicación digital. Al final, muchas veces, todo esto puede o no tener incidencia en redes sociales, pero a mí lo que me gusta, y lo que hago todos los días, es estudiar el fenómeno de la comunicación y desarrollar estrategias para que mis clientes o las marcas a las que yo represento, lleguen con el mensaje efectivo a los públicos que le quieren llegar. Entonces, además de las redes sociales, también hay un espectro digital que sería importante tomar en cuenta, micrositios, etc. Y también pienso que las redes sociales no son un todo, sino parte de todo un proceso de comunicación, o incluso una estrategia de negocio. Porque las redes sociales no nada más pueden ser para una cuestión conversacional, sino también para cuestiones como CRM, servicio al cliente, etc. Y como decía Roberto, al final del día, poco a poco se está viendo cómo van moviendo las redes nuevas prácticas, nuevas disciplinas, nuevos tipos de empresas que ofrecen nuevos tipos de servicios, que al final eso influye, como bien decían, en las carteras de los papás y en las familias mexicanas. La red es básicamente lo que tenía que decir para empezar y si quieres ahorita después vamos agarrando. Ah, andando, ¿no? Claro. Ok. A continuación, don Carlos Bazán, platícanos qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces y lo más importante, ¿se vive de ello? Bueno, ¿sí se escucha? Bien. Yo empecé en medios sociales en 1997. Hace unas cuantas horas alguien me decía que redes sociales es una moda. Y la verdad es que de 1997 a la fecha yo estoy viviendo de tecnología, de redes sociales, de medios sociales en general. En 1997 abrí mi primer blog, hoy sigue al aire, de hecho es el blog más antiguo que hay en México, el primer blog. Hacia 1999 me toca ser el fundador de Yahoo México, la que fuera la empresa número uno de internet a nivel mundial en su momento. Dentro de Yahoo México hubo iniciativas enfocadas hacia las comunidades. Algunas, la gran mayoría de ellas, ya murieron. Tienes un Geocities, por ejemplo, que empezó siendo un servicio de hospedaje de páginas gratuito, pero que en realidad su objetivo era las comunidades. Era acomodar a las personas dentro de algún neighborhood, algún barrio, como se le llamaba, en donde pudieran compartir los mismos intereses con otras personas. Después vinieron otros ejercicios, como Yahoo 360, pretendía hacer una red social, no tuvo éxito, quizá no estaba madura suficientemente la audiencia para algo como ese ofrecimiento. Y bueno, pues pierde el atractivo un poquito de Yahoo, por tanto esfuerzo de búsqueda de ingresos, y se lo empieza a llevar otro tipo de empresas. Se lo empieza a llevar en su momento un Friendster, se lo empieza a llevar de momento un Hi-Pive, más adelante un Sónico, viene también Facebook. Y bueno, hoy por hoy, ¿quién vive de medios sociales? ¿Quién vive de redes sociales? Primero estas empresas enormes. Un Facebook es una empresa multimillonaria. Los tiempos, los ingresos que recibe un Facebook son enormes. Es una de las empresas más importantes del mundo en cuestión de ingresos. Google, Google hoy trata de entrar también en cuestiones de redes sociales. Tuvo dos intentos fallidos, hoy trae uno nuevo, Google Plus. Seguramente va a tener un éxito porque ya empieza a tener una mayor relevancia de usuarios, un mayor tráfico. Los que somos chiquitos, los que vivimos de las redes sociales, de los medios sociales, ¿podemos vivir de ellas? Sí, definitivamente. De 1997 para acá he vivido yo de generar contenidos, de generar comunidades, de coordinar comunidades, de hacer que estas comunidades entiendan que son redes de personas con un interés común, un interés particular y que van a estar conviviendo. No son computadoras, son redes de personas. Hoy los que estamos aquí, todos tenemos una red social. Tú puedes conocer a alguien aquí atrás, tú puedes conocer a alguien aquí. Nosotros nos conocemos, somos una red social entre nosotros. Lo único que cambia en un Facebook, en un Twitter, es la forma en que nos comunicamos. Son facilitadores de la comunicación las redes sociales actuales. El Twitter, Facebook, son facilitadores de las comunicaciones. En ese sentido, ¿qué pasa? Si yo quiero saber en dónde voy a comer por acá cerca, ¿a quién voy a recurrir? A mis amigos, a la gente que vive aquí cerca, a la gente que trabaja aquí. Le voy a preguntar, ¿qué me sugieres comer? ¿En dónde me sugieres comer? Quiero comer marisco soy, carne o lo que sea. Y me va a dar su recomendación. Y yo por esa recomendación voy a llegar a ese lugar. Lo mismo pasa en las redes sociales. No me voy a meter a Google para ver cuál es el mejor restaurante. Voy a preguntar en Twitter, ¿qué me recomiendan comer? Voy a preguntarlo en Facebook. Y de acuerdo a lo que sucede en estas redes sociales, es la decisión que yo voy a tomar. Esas redes sociales están influyendo en mí para que yo tome una decisión de compra. Ahí es en donde nosotros encontramos el negocio. Traer a estas personas que ya están en las redes sociales, que tienen una intención de compra, traerlos hacia la gente o hacia las empresas que les pueden ofrecer este producto o servicio que necesitan. Los pongo en contacto y por ser yo ese facilitador, por ser ese intermediario, yo es como logro vivir. ¿Cómo? Armando las comunidades, armando la publicidad, armando las estrategias, etc. Básicamente, mi Roberto. Excelente, mi estimado Carlos. Y lo más importante de todo, ¿no? O sea, ahora vamos a un punto de vista empresarial. Excelente, ¿cómo ve, consulta Mitowski, este rollo de las redes sociales, mi Robin? Primero, algo raro pasa. Oh, yeah, the… ¿Algo raro pasa? ¿Oyen? ¿No? ¿Bueno? A ver. Te lo cambio. Hecho. ¿Algo pasa en las redes sociales? ¿Algo raro? Sí, exactamente. Algo raro pasa porque me tienen aquí ni aquí y yo no sé nada de redes sociales. Entonces, el hecho de que yo esté aquí es culpa de las redes sociales, entonces algo raro debe tener. Yo sé que cualquiera de ustedes, cualquiera, podría hablar más de redes sociales que yo, cualquiera. Yo tengo menos de dos años en redes sociales, la primera vez que entré me inscribió alguien y me hizo entrar y entré en Twitter y de repente me gustó, pero no le entiendo, pero le he agarrado chiste. A mí la invitación que me hacen es, ¿qué tanto ha ayudado a los negocios? Entonces, yo que me dedico a las encuestas, lo primero que hago es descalificar las encuestas en redes sociales. O sea, no sirven las encuestas en redes sociales. ¿Por qué? Pues no sirven, ¿por qué? Porque al final de cuentas uno está midiendo a tu entorno, estás preguntándole a tu entorno, que tu entorno siempre es más parecido a ti que nada. Si te siguen o lo sigues es porque eres parecido a ti. Y entonces el resultado se va a parecer a lo que tú piensas. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, es un divertimento y es saber qué comida te gusta más y a qué equipo de fútbol le va. Pero pierden sentido como representar algo. Entonces, yo que me dedico a la encuesta, lo primero que hago es decir, para mi negocio no sirve. Entonces, algo pasa, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Bien, creo que ya Carlos nos ha dicho la parte de los negocios que se pueden hacer y se pueden hacer mucho más. Conocemos ejemplos clásicos como, por ejemplo, aquel crítico de cocina que cobraba en Nueva York, cobraba por decir qué rica hamburguesa me acabo de comer en tal lugar. Entonces, a ese lugar le pagaba dinero por decir que se había comido una rica hamburguesa, porque era una publicidad inmediata, porque era un crítico de cocina. De esos podemos muchos conocer. Pero yo les quiero platicar algo específico que yo hago en mi negocio, específico que se abre. Si ustedes alguna vez estudiaron las áreas de investigación, hay dos áreas básicas, cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es básicamente encuesta, hay otras pero encuesta. La cualitativa, grupos focales. Para mí, Twitter se ha vuelto un instrumento de investigación que no es ni cuantitativo ni cualitativo, es etnográfico, es conocer a las gentes, saber de qué hablan. Si ustedes revisan mi cuenta, por ejemplo, las listas que tiene Twitter no las uso para calificar. Yo no pongo cosas de buenos tuiteros, buenos amigos, simpáticos, agradables. Si no es Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California, Tlaxcala. Es decir, no califico, clasifico. Entonces, la gente no puede sentirse ofendida de ser clasificada, porque es algo que tiene implícito la gente. Bueno, cuando yo voy a hacer una investigación a Nuevo León, antes de ir a Nuevo León, antes de hacer el cuestionario, yo leo la lista de Nuevo León durante horas para ver de qué hablan las gentes de Nuevo León, qué tienen en la cabeza. Están hablando del clima, cuál es la preocupación. Para mí eso no tiene un valor cuantitativo, tiene un valor etnográfico. Entonces, se ha vuelto para mí un instrumento de investigación que una empresa lo puede utilizar específicamente para saber qué se dice de ellos. Entonces, es una forma de acercamiento de una empresa hacia los usuarios, consumidores, lo que quieran. Ahora, una cosa que me molesta cuando hablan de redes sociales. Dicen redes sociales como si todas fueran igual. Yo coincido contigo que las redes sociales simplemente son mecanismos, métodos de acercamiento. Pero redes sociales es como cuando dicen los jóvenes. Ustedes no se parecen en nada a los jóvenes de México, quiero que sepan. Ustedes no son los jóvenes de México. Ojalá los jóvenes de México fueran como ustedes. Ojalá los jóvenes de México pusieran atención, supieran leer, escribir, usar computadoras, entrar a internet, pensar, razonar lógicamente. No, los jóvenes de México de repente tienen un desinterés en todo, hay que motivarlos más y ustedes están muy motivados. Bueno, las redes sociales se acercan iguales. Twitter es muy distinto a Facebook. En Twitter tú escoges a quién seguir. En Facebook tú escoges quién te siga. O sea, ya ese cambia todo el concepto, es distinto el asunto. Entonces, para mí cuando estos foros debería haber Twitter, Facebook. O sea, cada uno tiene su utilización. Creo que una empresa, por ejemplo, es más útil para una empresa en este momento Facebook que Twitter. O sea, para en este momento. Creo que Twitter es personal. Twitter es para decir cómo soy. Entonces, no es para que me visiten, sino para yo platicar. Pero bueno, cada quien lo usa como sea. Ahorita le entramos al debate. Hecho. Bueno, vamos a ver. ¿Me lo dejas a mí? Sí, este queda, tal loco. ¿Ustedes tienen? Sí. No, ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya cuando hablamos precisamente de que, por ejemplo, para Consulta Mitowski, las redes sociales no son rango como de muestra. No sirven para encuestar. Vemos también que las agencias de publicidad cada vez se están infiltrando un poco más y les interesa. Y sobre todo vemos que los desarrolladores están convocando a los empresarios para que inviertan, para que entren, para que generen. Caray, entonces estamos hablando de un paradigma muy chistoso. Donde de un lado jalan muchos la liga y del otro lado están aflojándola para que no se rompa. La cuestión aquí más importante va a ser en qué momento nos vamos a poder sentar a elaborar las reglas económicas de oferta y demanda. Mi estimado Oscar, ¿cómo lo ve una agencia de publicidad el ambiente digital? ¿Es algo a futuro? ¿Ya es una realidad? En el caso de México, ¿tú crees que ya están entendiendo este rollo las empresas? Es una realidad, creo yo. Obviamente hay mucho por hacer, hay muchas empresas que todavía no creen. Hay muchas que sí ya hacen cosas porque vienen desde afuera, desde Estados Unidos. Y nosotros, desde mi perspectiva de publico relacionista digital, a lo que me dedico y a lo que investigamos todos los días tiene que ver mucho con influencia y word of mouth. ¿Cómo generar influencia en la gente y generar un fenómeno boca a boca? Que así es como siempre ha funcionado la recomendación, digamos, para que tú prefieras o no cierta marca a otra. Y eso por supuesto que funciona, porque aparte lo estudiamos desde un punto de vista científico, de cómo funcionan las dinámicas de las redes sociales, bueno, no quiero decir redes sociales, sino más bien las redes de influencia, cómo funciona el fenómeno de la influencia desde un punto de vista psicológico. Y eso, bueno, lo vamos aplicando, es toda una historia. Pero al final del día, los estudios también, como los que tienen la IAB y demás, no mienten cuando te dicen que 79% de las personas hoy en día ya tienen un comportamiento, un consumo diferente de medios y ven más de los que están conectados a la red, ven más redes sociales o consumen más contenidos en internet que televisión. Y tengo el número aquí, perdón, traigo mi acordeón, y el 85% de los conectados en México, de los 35 millones que somos, pertenecen a una red social y que al menos 30% se declaran fans de una marca en una red social. Entonces eso te habla de que más o menos vamos por, parece ser que vamos por buen camino y que va funcionando, ¿no? Eso es bastante chistoso. Pero quiero decir una cosa también rapidísima y estoy completamente a acuerdo con Roy y es lamentable el tema de la, ya sé que no es tema de este debate. No, te preocupes. El tema de la brecha digital, hay mucho por hacer también desde el campo de acción de todos nosotros para disminuir esa brecha y trabajar en una agenda digital nacional para cada vez que exista gente más conectada y que tenga más acceso, ¿no? Lo platicábamos hoy en la mañana, ¿no? Elevar a derecho humano en México la necesidad de que todos estuviéramos con capacidad de acceder a internet. Bien importante. Pero la agenda digital puede ser como que relegada a los ojos de muchos si vemos de que no voy a tener el acceso a una computadora o a una línea telefónica para tener internet si realmente no tengo un bolillo que llevarme a la boca. Y eso todavía lo vemos con un país donde somos 40 millones de personas en pobreza. Entonces te puedes cuestionar un poco el tema de si influyen o no en la economía, ¿no? Pero sí, yo digo, regresando un poco si quieres, yo digo que sí, porque de todos modos 35 millones de personas no es un número para nada despreciable para los que estamos en un negocio como el nuestro, ¿no? Mi estimado Roy, ya que nos platicas acerca de Twitter, Twitter es una red de amigos donde decides quién sigues y todo. Entonces, ¿el problema o la ventaja es detectar a esos líderes de opinión a quién seguir para forjarse una opinión propia? Mira, esto de líderes de opinión, primero es muy peligroso decirle a alguien que es líder de opinión. Ajá. O sea, todos tenemos a quién seguir. A ver, ahorita Carlos le decía muy bien, las redes sociales no son nuevas, las redes sociales nacen con el hombre, nacen con las sociedades. Entonces, una sociedad está compuesta de redes sociales, de hecho uno de los peligros de México en este momento es que está cambiando nuestro concepto de red social. Antes salíamos a la calle a ver amigos, a ver parientes y ahora la inseguridad ha hecho que no salgamos tanto ni con amigos ni con parientes. Y los vínculos sociales se rompen. Cuando una familia pierde el empleo, lo primero que recurre es a los amigos y los amigos son los que ayudan, los parientes, mientras alguien tiene problemas. Bueno, esto está siendo sustituido por estas redes sociales. O sea, está siendo unos círculos de amistades, círculos de conocidos para pedir empleo para mucho. Yo no sé si ustedes se den cuenta quiénes son ustedes mismos, o sea, ustedes mismos quiénes son. Cuando ustedes analizan México, ustedes se van a dar cuenta que ustedes están tal vez, primero en la juventud y segundo tal vez en el 1% de gente más preparada del país. O sea, que tiene acceso a todo. Ustedes tienen acceso al conocimiento, a los servicios, a las pláticas, a todo. Y entonces, en ese sentido, cuando ustedes analicen la economía del país, ¿quién la tiene que echar a andar? La van a echar a andar ustedes. Entonces, de aquí van a salir ideas nuevas, de aquí van a salir redes nuevas, cambios a las redes que hay actuales. Yo creo que si ahorita la pregunta que responde es, ¿influyen las redes en la economía del país? Definitivamente sí. Y es un círculo virtuoso. Influye la economía del país en una mayor cobertura de servicios tecnológicos. Y esa mayor cobertura de servicios tecnológicos termina incidiendo en un mayor desarrollo económico. Y es un círculo virtuoso que hay que alimentar. Hay que alimentar que el acceso sea más libre, más gratuito, más rápido, más amplio, más masivo, porque termina repercutiendo en un conocimiento más global. Entonces, la respuesta clásica es, ¿influye en la economía? Sí, y al revés también. La economía influye en las redes sociales. Ok. Me gustó mucho algo que mencionaste y voy con Carlos. Tú te dedicas mucho a los contenidos, nos dices, nos informas, nos ayudas a formarnos una opinión a través de tus escritos, de los contenidos en diversas redes. Cuéntame, mi Carlos, ¿cómo has visto lo que acaba de platicar Roy acerca de la influencia de esos contenidos en la manera de pensar de la gente, digámoslo en un public reportaje? Bueno, para empezar, lo que dice Roy es de lo más cierto. Finalmente, sí hay una influencia de las redes sociales en la economía. Hay una influencia de la economía en las redes sociales. Este círculo virtuoso, que es un motor por sí solo, lo que te permite es potenciar la capacidad económica de los que estamos en las redes sociales. Los contenidos, ¿qué papel juegan? En respuesta a tu pregunta, yo creo que es un papel muy importante. Y no nada más los contenidos editoriales. Siempre pensamos en contenidos, ah sí, lo que está publicándose en un blog, o lo que se publicó en el Universal, o en el Reforma, o en cualquier otro lugar. No es tema nada más de los contenidos editoriales. Sí, nosotros generamos contenidos editoriales, generamos public reportajes, generamos notas que traen un valor comercial, pero también tienen un valor editorial, un valor para cada una de las personas que lee esa información. Eso influye en las decisiones de compra. Como decías, bien decías Oscar, estás generando una preferencia por alguna marca. Estás generando un fan de tu marca. Una fidelidad. ¿Cómo lo generas? Lo generas a través de cuestiones virales, el word of mouth. No es lo mismo cuando tú generas una nota, Roberto, y la publicas en un blog. Que cuando tú generas toda una estrategia de comunicación, como le dicen en las agencias, una estrategia de 360 grados, una estrategia de DNA, de marca, etc. Y cuando esto lo traduces, en los medios que son los más consumidos, no, no son los contenidos editoriales. De hecho, el segundo motor de búsqueda más importante en Internet es YouTube. Y el mayor consumo de contenidos en Internet es el contenido en video. Entonces, cuando uno empieza a generar contenidos en multimedios, es cuando uno empieza a llegar a la gente como debes de llegar y empiezas a influenciarlos, empiezas a cambiar la forma en que piensan, empiezas a cambiar sus hábitos de consumo, empiezas a generar situaciones virales, a veces con un simple chiste que tú metas en Internet, en un video y que alguien comparte en su Facebook y luego de ese Facebook alguien lo tome y lo mete en Twitter y lo empiecen a retuitear y ya llegó a Google Plus y luego lo publican en un blog y lo publican en otro blog. ¿Qué está pasando? Quizá este video viral es de alguna marca, alguna marca de coches. No sé, Mazda, por ejemplo, que está metiendo una promoción X, mete un video simpático de Zoom Zoom, lo empiezan a compartir entre todos. ¡Guau! Imagínate qué publicidad tan más maravillosa. ¿Por qué? Porque no costó únicamente la producción del video. Y todos nosotros, miembros de las diferentes redes sociales, empezamos a mandarlas a nuestros contactos. Quieras o no, lo que estamos haciendo es, yo, Carlos, estoy promocionando Mazda, estoy promocionando Nissan, estoy promocionando Sony, Motorola, cualquier marca que yo esté moviendo en un video, lo estoy promocionando. El ejemplo más ridículo, si quieres, el ejemplo del famoso FUA. Es una cuestión viral impresionante, pero sí, es una cuestión en donde nosotros, como mexicanos, estamos dando una imagen hacia afuera. Y si esa es la forma en que nosotros queremos que nos vean por fuera, en el resto del mundo, como el país del FUA, ¡guau! Somos el país del FUA, ¿no? Y nuestro prestigio como mexicanos, como jóvenes, como país, viene abajo. Si nosotros empezamos a transmitir otro tipo de contenidos de mayor valor y usar las redes sociales con responsabilidad, no nada más vamos a influenciar la economía, sino vamos a influenciar todo lo que es nuestro prestigio como mexicanos y como países al extranjero. Y por lo tanto, influenciamos la capacidad comercial macroeconómica de nuestro país en el resto del mundo. Es algo muy importante. Nada más te voy a dar un dato. Hoy en la mañana tenía una plática precisamente con una persona de Google y me dijo que estaba muy preocupado porque México casi no generaba contenido propio. Entonces, la presencia que tiene México en redes sociales, y sobre todo vamos a hablar portales y vamos a hablar blogs para su estrategia AdSense, no está funcionando. Aquí hay como que somos los magos del copy and paste y solamente a la repercusión de lo que ya dijo la agenda mediática. El poder desarrollar un manual de parte de cualquiera de nosotros no está siendo visible. Entonces, sí hay como que pequeñas disyuntivas en cuanto a la generación de contenidos para que pueda generar otro motor que pueda impulsar esta economía que se está dando digital. Mi estimado Oscar. Hay cosas interesantes como esto que estamos viviendo en este momento, porque estamos generando contenido y todos ustedes están generando imágenes, textos, perdón, perdón, pero ese es mi teléfono. Disculpen ustedes, la alarma. Perdón, si no iba a estar molestando en todo el show. Pero bueno, estamos generando contenido y ustedes están subiendo, ahí hay video, ustedes están generando blog posts, etcétera, etcétera. Hay cosas interesantes como lo que hacen los de Pase Usted, que creo que está aquí al lado Red Marker. Hay como muchos movimientos que se han gestado en redes sociales que creo que cumplen con este espíritu de que se está contribuyendo a la economía. Y creo que sí todavía hay mucho por hacer, como bien dicen, mucho, mucho por hacer, porque estos se sigan generando contenidos, no de valor, sino simplemente que se generen, y que cada vez la gente visite más blogs, lea y pase a dejar comentarios. Mi estimado Rey. A ver, hablar del contenido es hablar de perogrullo. O sea, la red no sirve si el contenido no sirve. O sea, es igual que un canal de televisión. ¿Sí se escucha? ¿O cambié de...? No, es el mismo, es el mismo. A ver, soy yo entonces el problema. Bueno, hablar de contenido es como decir que lo importante del contenido es una verdad de perogrullo. Es sí, porque sí, de nada serviría ningún medio de comunicación si el contenido no vale la pena. Cualquier canal de televisión. Y cuando me hablan de que el copy-paste, no nada más en términos de las redes sociales. Ustedes vean la televisión y de repente son series norteamericanas prácticamente. Las telenovelas. Las telenovelas de repente son adaptaciones. Entonces, falta creatividad. Sí, falta creatividad. Las redes de repente, Twitter particularmente, porque es prácticamente lo único que sé, se ha vuelto un ámbito de creatividad impresionante. Ustedes ven hoy cualquier caricatura de un periódico y el chiste que está reflejado ahí ya se dijo el día anterior. O sea, ya reaccionó y de ahí salieron las caricaturas. Los análisis de ahí están. De hecho, hasta los spots nuevos en televisión salen de bromas que salen ahí. Ahí surge el mexicano, es creativo o algo así. Pero bueno, el contenido de una red es lo único que mantiene a la red. Las redes que se han muerto, se han muerto por falta de contenido. Ese es el asunto. No por falta de interacción. La gente quiere interactuar. Ahora, vuelvo al tema de la mesa. ¿Qué es el negocio? ¿Se vale hacer negocio? A ver. ¿Por qué se podría hacer negocio en una red? Pues porque hay gente que entra a no hacer negocio. O sea, entran consumidores. O sea, si todos entran a hacer negocio, pues qué flojera, ¿no? Todos queremos vender y no hay a quién venderle. O sea, se puede hacer negocio porque en la red hay gente que entra a divertirse, a jugar, a platicar, a compartir. Y aprovechando ese momento de distracción, pues se le puede hacer negocio. O sea, ¿qué es de lo que se trata? O sea, las formas de vender, de convencer, de posicionar, es cuando la gente está en el llanto, en la diversión, en los sentimientos. Bueno, la gente está en las redes a divertirse. O sea, uno no entra a sufrir a una red. Entra a divertirse, a divertirse, a bajar videos, a reírse, a bromear. Alguien, por ejemplo, aquí ya debe haber platicado, si hablamos de contenidos, el gran cambio cualitativo que significó para Twitter, el cambio en la pregunta. O sea, simplemente el cambio en la pregunta es un cambio de contenidos. O sea, de preguntar qué estás haciendo, a preguntar qué pasa, distinto. Ya no me interesa si te estás bañando. Cuéntame no lo tuyo, sino el entorno. Ya no me hables de ti, sino háblame de lo que ves. Y ese es un gran cambio en contenido en Twitter y es un gran salto que dio rapidísimo. Lleva cinco años Twitter y en esos cinco años ya cambió el objetivo del contenido. O sea, eso es reaccionar. Yo creo que cuando hablas de moda, siempre hay modas y siempre es cierto que son modas. Tan es que son modas que van a evolucionar. Pueden seguir participando, pero si no evolucionan, se quedaron. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo en este momento de redes sociales, si nos juntamos en cinco años, vamos a hablar. ¿Se acuerdan de la pendejada que era Twitter? O sea, porque la evolución que va a tener va a ser de tal manera que nos vamos a acordar de ahorita como si nos acordáramos de Lotus. ¿Quién sabe qué es eso? Va a ser viejísimo. Bien. Pero entonces ahorita estamos viendo una tendencia internacional muy curiosa. Digo, alguien tasó ya el valor de Facebook en 100 mil millones de dólares. Y decir, ¿Facebook realmente puede llegar a valer eso cuando sus ingresos… Exacto. Vamos al tema de la burbuja especulativa. Platícanos de la burbuja, por favor. Y 100 mil millones de dólares vale Facebook según Goldman Sachs. Y lo más interesante de todo es, no genera arriba del 2.5% de valor publicitario anual. Entonces, 2.500 dólares genera al año, vale 100 mil… No, perdóname, no creo que tenga ese potencial, salvo mejor opinión de ustedes. Se está generando una especulación y mucha gente le está apostando a que realmente las redes sociales el día de mañana vayan a hacer esto una maravilla. Y con todo respeto no lo veo como una panacea. Gracias. Roberto, es increíble esa evaluación. Bueno, tú como financiero lo sabes, hay métodos para evaluar empresas por múltiplos de ventas, por múltiplos de EBITDA. Por eso cité Goldman Sachs. Flujos descontados. En el número de términos extraños que están basados en ecuaciones. Ninguno de esto está aplicando a las redes sociales. Ninguno. ¿Qué estás aplicando? Estás aplicando un potencial de valor de usuario y un potencial de venta futura. Y esto es totalmente ridículo. Me pasó vivirlo dentro de Yahoo. Me pasó vivirlo dentro de Yahoo en donde la evaluación de la empresa, si tú lo sacabas por múltiplos de venta, era ridículamente alta. Tenía una burbuja, una sobrevaluación de la acción en la bolsa de Nueva York. Al grado de que Yahoo está perdiendo mucho dinero porque no aceptó a Microsoft. Al grado de que está perdiendo mucho dinero porque no aceptó a Microsoft. Al grado de que está perdiendo mucho dinero porque en su momento Google se acercó a pedirle que invirtieran en ellos y dijo no. Al grado de que cuando ICQ era el número uno, se acercaron a ellos para que los compraran y dijo no. Y ellos se enfocaron siempre en lo que era el valor del usuario. Nosotros cuando entramos a un servicio gratuito, entre comillas gratuito, estamos pagando muy caro por el servicio. Porque estamos dejando ahí todo nuestro patrón de comportamiento de usuario. Y eso tiene un valor muy fuerte. Tiene un valor muy fuerte para el negocio, pero no para la evaluación de la empresa. Y ahí es en donde tú empiezas a tener los problemas que te llevan a una burbuja y a un eventual, ya sea que se desinfle o que reviente la burbuja. Le pasó a un Yahoo que de una evaluación de ciento setenta y tantos dólares después del último split, se fue a dieciséis dólares. Se desplomó el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque el valor del usuario que estaba tasado en no sé cuántos dólares por cada usuario era totalmente irreal. Porque sí, en ese momento se hablaba de que las empresas de Carlos Slim podrían comprar a Yahoo. Y se hablaba de que Rupert Murdoch podía comprar a Yahoo. Claro, todo el mundo te está coqueteando. Hombre, qué guapo estoy, ¿no? Me quiero vender caro. Sí, pero cuando de repente pierde el interés en ti y cuando de repente vienen unos atentados en Nueva York y se desfigura totalmente la economía, tu empresa ¿sabes qué vale? No vale lo que valen los empleados. Vale lo que viene de ventas. Y eso también se desplomó. Y se desplomó a menos de un 10% del valor. Perdió más del 90% del valor. Niroi, tú que eres, has sido titero y nos lo platicas fácilmente. ¿Ves un esquema de negocios a simple vista dentro de una red social como lo puede ser Twitter? Sí. Bien. Sí. Twitter necesita algunas evoluciones. Para hacer negocios así, por ejemplo, mandar un tuit diciendo vendo esto normalmente no funciona. O sea, no sé si están de acuerdo, ¿no? O sea, vendo esto, está bien, vendo. ¿Para qué lo quiero vendado? ¿Alguien le va a contestar? No, pero bueno. Vendo una casa, pues no me gustan vendadas las casas. No. Pero puedo hacer un esquema de publicidad, pero requiere algunos cambios. Por ejemplo, es imposible en este momento mandar un tuit a una lista. Entonces, si yo quiero venderle paraguas a la gente del DF porque está lloviendo, pues los de Mexicali me van a mentar la madre diciendo ¿y por qué quiero un paraguas con este solezazo acá? O sea, necesitan de alguna manera que yo pueda interactuar con ciertos grupos y hacer como mini grupos aún en Twitter. Y no lo tiene todavía esa opción. Entonces, sí requieren todavía que los desarrollos hagan ciertas cosas. Pero se pueden hacer negocios, se pueden promocionar. Mira, yo sé, pero no lo voy a decir el nombre, sé de un periódico que a la hora de un medio impreso, que a la hora que entró en Twitter y puso a su gente a tuitear y a circular, multiplicaron por cinco el número de golpes a su página. O sea, las entradas a su página se multiplicaron por cinco en un mes. Entonces, eso inmediatamente le dio mucho mayor valor a los anuncios de la página. O sea, eso ya es hacer negocio, poniendo a su gente a hacer buenos tweets e interactuar bien. O sea, sabiéndolo utilizar, pero hay que saberlo utilizar. Bien, ¿y eso por qué se puede hacer? Porque el resto, como lo decía hace rato, porque el resto de los millones de personas que están, no están haciendo negocio, están consumiendo contenidos. Consumiendo chistes, consumiendo pláticas, consumiendo contenidos. Y yo aquí quiero apuntar algo bien interesante y regresarme a algo de lo que es al principio, bueno, no lo dije al principio, pero siempre lo he pensado y se lo digo a los clientes, es hay más vida después de Facebook y Twitter, ¿no? Porque ahorita ya nos enfrascamos en ver si Twitter va a funcionar o va a quebrar o si es una burbuja, no sé, pero Facebook también. Ahí viene Facebook Commerce, que dicen que es como el siguiente gran paso de Facebook para la venta directa de ciertos productos y ya se está probando en Estados Unidos. Yo no quiero saber qué va a pasar cuando Adidas ponga, aquí está mi nuevo modelo de Star Wars, el modelo 6, haz clic y en ese momento lo compras, porque ya es otra historia. También en Estados Unidos ya la venta, o en Japón la venta de, ya lo viví, la venta de, la compra más bien, de tacos en un coreán taco truck en San Antonio, en la esquina, pagarlo con el celular es una cosa fantástica. Al final del día lo que quiero decir es, va más allá y hay que acordarnos también de, que es donde yo creo que radica el futuro de todo esto de la economía y demás de las redes sociales, de los micronichos, del famoso long tail de Chris Anderson, ¿no? Hay público de todo para todos. El chiste es saberlos encontrar, saber establecer como ese puente o ese vínculo con ellos, saber comunicarte, ofrecerles información o contenidos de valor y algo bien importante que yo siempre me peleo con todos los clientes y es mi eterna lucha todos los días, es cómo ser relevante. Porque si tú puedes montar el mejor desarrollo y la mejor herramienta y poner un video que tú piensas que va a servir, no sé, lo que tú quieras hacer, pero cuando piensas de atrás para adelante, piensas en la ejecución, piensas en que vas a hacer una aplicación de iPad increíble, etc. pero cómo sabes si las personas que van a comprar tu producto realmente, primero si tienen iPad, ¿no? Y segundo, si se les hace relevante ir a la tienda y decir, ay, estoy comprando, no sé, tengo una anécdota bien interesante de un ex jefe que tenía que, estábamos haciendo un concurso para una pastilla para disfunción eréctil, ¿no? Y decía, un videoblog donde todos se suban a poner sus comentarios. Ajá, evidencié. A ver, a ver, lo tuve que parar en seco y decirle, a ver, tú te subirías a decirle a todo el país que no se te para. No, entonces, no es todo, no es para todos, ¿no? Y ahí habrá que saber entender los comportamientos de esos pequeños micronichos, esos pequeños públicos, la gente que te sigue, las personas que son tus fans, para poder darles el espacio ideal para que convivan, para que intercambien, para que consuman y sea relevante y se lleven una experiencia enriquecedora. Esa es la bronca que hemos platicado precisamente entre un community manager, un content manager y un social media expert, ¿no? Tres palabras que duelen, molestan. Los invito al debate del jueves a las siete y media con Javín Fajardo, que vamos a hablar de eso. Y es, no sé, otro mundo, ¿no? Entonces, si no tienes un target, si no tienes una estrategia, honestamente, nada más te haces llamar como un experto, con todo respeto, estás difundiendo, no estás comunicando. Y quizás tus logros no sean los esperados, porque ni siquiera tienes targeteado a tu público, a tu audiencia, etcétera. Entonces, el mensaje va a ir totalmente plano. Mi estimado, tú tienes bastante experiencia detectando esos errores, ¿no? Liverpool, Cinépolis, etcétera, ¿no? Es increíble. Vaya, tenemos ejemplos de, sí, errores que se han cometido en medios sociales. El de Liverpool es épico, vaya. ¿Alguien aquí no ha visto el de Liverpool? Tienen que verlo. Es impresionante cómo alguien puede destrozarle el valor a una marca con un solo tuit, en menos de 140 caracteres. Pero no nada más está en eso. Eso es lo que más surge, ¿no? Lo que más vemos. Sí, que Cinépolis publicó algo, que Liverpool hizo esto, que en Estados Unidos Chrysler. Sí, pero va mucho más allá de eso. ¿Cuántas veces nos han dicho, a los que estamos en esto, quiero tener miles de followers, quiero tener miles de fans? Puta, todo el mundo te lo dice. ¿Para qué quieres tener miles? Y si vas a llegar a todos esos miles, ¿tienes realmente seguridad de que no vas a tener un desperdicio en tu mensaje? Como decías. Hombre, quizá voy a vender una aplicación para iPad y voy a llegarle a 20 mil personas y de las 20 mil personas 300 tienen iPads. No me interesa tener 20 mil seguidores, me interesa tener 300 seguidores. Y así mi desperdicio es menor, mi comunicación fluye mejor. Y algo sucede. Cuando la gente no sabe administrar una comunidad o una red social, la riega y la riega mal plan. Y tenemos ahora mismo corriendo un problema muy serio en medios sociales de una empresa automotriz que está regalando un coche y que definitivamente ya nadie se la cree. Definitivamente nadie. Una empresa, una armadora de coches japonesa en México está regalando un coche a través de Facebook. Tienen 2.500 seguidores en Facebook. 600 seguidores en Twitter. Llevan casi un mes tratando de promocionar esto y no logran llegar a más seguidores. Y lejos de llegar a esos seguidores que sí deberían de tener, los que están en Facebook y los que están en Twitter están diciendo ¿y cómo sé que esa respuesta a la pregunta no la tiene ya uno de tus cuates? Alguien de tu familia. Entonces tenemos una situación en donde alguien no sabe manejar una marca, le está dando en la madre a la marca y lo está haciendo desde hace un mes y la marca no ha hecho nada. Entonces, ¿de dónde viene el problema, Roberto? ¿De los social media experts? Ok, no, son palabras mayores, esperamos. Ahí viene de la marca. Y algo bien importante creo, perdón que te interrumpo una vez, hablando de todo esto me faltó cerrar la pinza con... Antes de hacer tu estrategia, a la hora que estás haciendo tu estrategia de comunicación o de marketing o que ya ves en qué red vas a estar, etc. Lo que tienes que darte cuenta es ¿qué vas a medir? ¿Cómo sabes si vas a ser exitoso y si estás contribuyendo a la economía de este país? Si no tienes claro lo que quieres obtener con tu presencia en red. Es bien importante también tenerlo claro desde el principio para fijar un KPI, un Key Performance Indicator, perdón, el anglicismo, pero tener súper claro qué es lo que quieres conseguir porque igual también, como bien dices, no todo es tener 20 mil fondos, más cantidad no es calidad. Creo que es más importante tener una conversación de calidad, no sé, 10 conversaciones de calidad al día con 10 personas diferentes que ganar 100 followers diarios. No sé. Lo importante... Desde mi punto de vista. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Aquí estoy tratando de encontrar como que el vínculo, las cifras y lo veo diariamente en el banco. Mucha gente habla de perdimos el 1% de la empresa, las acciones subieron el 6% en esta jornada y muchos de mis compañeros hablan de las cifras olvidándose de que atrás hay personas y es dinero de personas y personas que nunca encontraremos y no tienen rostro, esos dólares. A ver, miren... Pero, ¿sabes algo? Es lo mismo que veo yo en las redes sociales y la economía. Se parecen demasiado los negocios, el mensaje, el consumo y el pago. Nada más que en redes sociales como que todavía no lo veo, mi Roy. Mira, ahorita que hablaban de los mensajes, eso porque es justo, cuando habla de economía tenemos que mencionar algo de gobierno, política, pero no quiero meterme mucho en eso. Les voy a dar, el error clásico que se comete tanto de las empresas, los gobiernos, cuando utilizan redes sociales es que creen que la red social es un instrumento de comunicación de yo, de comunicación social, mi boletín de prensa. Hemos creado tantos empleos y para qué chingados te sigo para que me digas eso. O las acciones subieron el 1%. Esas cosas no sirven. La forma de usar las redes para una institución generando economía es lanzar retos. Yo tengo un ejemplo muy claro de un periodista reciente, famoso y muy bueno que es Jorge Ramos, donde estaba a punto de entrevistar al nuevo presidente de Perú, lo iba a entrevistar y lanza en Twitter a sus miles, cientos, decenas de miles de seguidores y les dice voy a entrevistar ¿qué se les ocurre que valga la pena preguntarle? Eso puso en un Twitter. Le llovieron respuestas de todo el mundo. Les lanzó un reto al mundo entero que le preguntaban a un nuevo presidente de izquierda que llegaba. Si una empresa saca un reto y decir este mes la crisis nos pegó ¿qué nos recomiendan? Ese solo reto lanza inmediatamente detona respuestas inmediatas. El problema es que entienden la red como boletín de prensa en lugar de como una interacción horizontal. Tienen que entenderlo como una plática como estar aquí horizontales platicando todos y así hay que entenderlo lanzando retos y no lanzando argumentos argumentos como si yo estuviera ponderando y soy el que sé. aquí sabemos todos y hay que hablar y lanzar retos. Claro, totalmente de acuerdo. Lo más importante es de que creo que ya cuando vemos cifras de agencias de publicidad cuando ya vemos la inversión que está creciendo dependiendo las cámaras de comercio en la inversión digital y lo más interesante de todo cada vez tenemos mayores desarrolladores quiere decir que algo se está haciendo bien. No estoy totalmente de acuerdo con que somos punto de lanza digo sabemos de antemano que las 30 millones de conexiones de internet que hay en México nos sitúan como en el 15% de América Latina en el somos tenemos 30 millones de conexiones de internet en México de acuerdo a INEGI la última cifra ahí la cito pero nos sitúa en el 15% de internautas de América Latina si somos uno de los dos gigantes de América Latina con ese porcentaje caray como que nuestro público merece un poquito mejor de trato como que merece un poquito mejor de producto como que nos merece un poco más dedicados a ello lo importante es cuántas agencias de publicidad no sé si tengas el dato Oscar están cada vez abocándose más al área digital la verdad no lo tengo según IAB Cofetel y Amipsi somos 35 34.9 conectados es lo que yo decía al principio que no es para nada es una es una cifra nada despreciable no si no pregúntenle a cualquier otro mercado si dieran lo que darían por tener 30 millones o 35 millones de consumidores no sé exactamente cuántas agencias de publicidad ya estén dedicadas pero lo que sí veo cada vez más son nuevas agencias que no sé si hay llamarles de marketing o de publicidad o como tipo Flock tipo se me fue el nombre la lonchería o lonchería Social Beats del Buena Kira y Pastrana y Lambertini y que lo están y lo ves que lo están haciendo muy bien y lo que vemos en las cifras más bien de la IAB es una según este año pasado se invirtieron 3 mil millones 3 mil 300 millones de dólares fue la inversión publicitaria en internet lo que sí está lo que sí está claro es que cada vez más las empresas voltean a ver más a internet que a mí me choca decir que es un medio pero no lo es como una herramienta muy eficiente para poder transmitir tus mensajes y cada vez también hay empresas que afortunadamente en vez de decir ah me sobra 10% me sobra 5% de mi presupuesto de internet de mi presupuesto de publicidad donde lo pongo ah se lo voy a meter a internet hay empresas como Ford que dicen no me acuerdo la cifra de Ford pero dicen bueno yo le voy a dedicar con tu 30% por decir una cifra a mi inversión publicitaria de internet porque creo que ahí es donde está mi público y donde mejor lo estoy atendiendo eso si está cambiando cada vez más hay muy buenos casos si no fuera negocio no te estarías dedicando a él totalmente no estarías en él no le estás apostando a que crezca le estoy apostando a que crezca más o menos más o menos en qué porcentaje crees tú este año después de Campus Party digo el año pasado tú estuviste aquí estuviste como asistente te gustó y dijiste el próximo año quiero estar como panelista tu trabajo tu trayectoria te ha evidenciado y estás aquí sentado cuéntame que cómo ves el paradigma sobre todo tú que desarrollas contenido productos comunicación y el próximo año es electoral presidencial y ya hay mucha gente aquí que le está apostando a llevar una célula de community manager un equipo o un equipo SWAT para contener las votaciones en cierto estado algo que es muy interesante es el hecho de que el crecimiento no está tanto en administrar medios sociales para otros el crecimiento está en la parte constructora yo puedo llevar una, dos, cinco, diez veinte cuentas tener un crecimiento fuerte que de hecho lo debo de tener por el comportamiento que está teniendo el mercado por la exposición que estoy teniendo en cuestión de clientes a los que les llevo sus medios sociales lo más curioso es que conforme trabajamos con los clientes y conforme va evolucionando las redes sociales como bien lo decía Roy está evolucionando nos damos cuenta que las necesidades de los clientes están más en que nosotros los apoyemos a que implementen su propia estrategia de medios sociales in house a que nosotros capacitemos a su gente lejos de nosotros seguir haciéndolo y así te evitas también problemas se evitan problemas empresas que contratan becarios empresas que no saben de social media y que empiezan a llevar cuentas y que cometen errores como el famoso error de Telmex el famoso error de Chrysler en Estados Unidos el famoso error de Liverpool etcétera o lo que está sucediendo ahora con Nissan que hace rato no dije la marca ok no te preocupes no creo que se enojen no creo que se enojen finalmente no son clientes míos no no me daría pena decir que son mis clientes en ese sentido ok pero si es es importante que un Nissan pueda contener cualquier tipo de situaciones adversas en casa lejos de que se lo lleve a alguna agencia y perdón por el golpe que le acabo a los compañeros que si llevan como agencia las campañas mi Roy no queremos entrar en rollos de medios de comunicación ni de política pero sin duda alguna el próximo año la política va a ser un motor económico e internet está visto como tierra de nadie no hay legislación va a ser donde se van a poder aventar el lodo a la cara y con estiércol realmente como ves que la gente se vaya a querer enterar más internet medios tradicionales campaña personal mira internet va a ser afortunadamente lo que te haga cambiar las otras leyes las otras leyes están tan reguladas que no se vale decir nada mientras internet se vale prácticamente decir todo y se vale decir todo aunque se quieran meter aunque hay autoridades tan absurdas que dicen voy a regular twitter para que no se digan cosas ahí que no se haga campaña pues si twitter es una relación interpersonal porque van a regular lo que yo diga si digo vota por alguien o sea no deberían de meterse pero bueno lo quieren regular lo que va a hacer es que vamos a vivir en las redes sociales videos declaraciones actividad de todo tipo buena y mala pero como en la vida diaria o sea no le tengamos miedo a nada a lo que se diga en twitter porque al final de cuentas creemos lo que queremos creer leemos lo que queremos leer seguimos a quien queremos seguir entonces es que ve este político está diciendo esto pues que lo diga o sea que lo diga total pues de eso se trata el asunto le va a querer el que sea yo creo que las leyes generales de los medios van a tener que tarde o temprano cambiar porque existen las redes sociales o sea gracias a la libertad de las redes sociales que no se les puede limitar porque no tienen digamos no tienen residencia lo puede poner alguien desde madrid y no le voy a aplicar las leyes de aquí a alguien que lo escribe en madrid o sea como no tienen residencia entonces pueden decir lo que quieran tarde o temprano tienen que cambiar los medios tradicionales también o sea ahora el año que entra va a haber los políticos y entonces ahorita todo el mundo dice político que no esté en redes sociales no tiene futuro ya tenemos 50 senadores tenemos un gobierno de twitter ¿cuál de esos secretarios pone algo interesante en twitter? a lo mejor a los que Javier Lozano sabe usar más o menos twitter Molinaro Casitas que ya no es secretario de estado más o menos pero son raros políticos Fernández Noroña lo sabe usar lo sabe usar Luis Videgaray pero son pocos los políticos Javi Cuevas Lía Limón muy pocos los que saben usar entonces todos quieren tener todos los secretarios tienen todas las secretarías tienen y no lo saben usar hace años decían la empresa que no tenga página de internet es un fracaso y seguía siendo fracaso si la tenía o sea eso no era la diferencia eso no era la diferencia igual ahora con twitter si es mala va a ser mala con o sin twitter o con o sin facebook eso no hace la diferencia más bien si es mala no va a poder ser buena en twitter ni facebook yo un poco de lo que tú dices creo más bien que las redes sociales y no sé si quiero entrar en un tema político yo se me hace como súper triste el panorama un poco triste el panorama del país pero más bien lo que veo es que si veo como tratando de pensar optimista o ser positivo creo que las redes sociales pueden en algún momento convertirse en una herramienta súper útil para nosotros los ciudadanos de utilizarlas a nuestro favor y por ejemplo hacer un poco de activismo y por ejemplo monitorear a los diputados a mi siempre se me ocurrió la idea de que pasa si pones un monitor ciudadano donde x número de personas sigan de cerca a un diputado cada uno es una propuesta Tatiana Cloutier también tenía esa propuesta adopta tu diputado exacto algo así y que podamos quizá desde las redes sociales así como internet necesario un poco por ahí insisto lo que hace pase usted o otro tipo de movimientos similares que pudiéramos lograr como un cambio simplemente en la forma de pensar de nosotros las personas y que no nos dejemos que nos interesemos más en lo que realmente nos deberíamos de interesar todos los días como país como sociedad está muy difícil tenemos una historia y un bagaje cultural que no quiero discutir en este momento pero más allá de que sea una plataforma eficiente para que los políticos y los partidos tengan una comunicación directa etcétera etcétera creo que más bien yo lo veo lo deberíamos usar al revés y así influiríamos en la economía del país por supuesto bien y es un buen planteamiento y es una buena propuesta pero que les parece y sobre todo porque tenemos el verdugo del tiempo que pasemos a la serie de preguntas y respuestas de parte de nuestro público para nuestro adorado panel por acá nada más que te paso este hola que tal yo no tengo una pregunta pero es pues no sé supongo que un complemento respecto a lo que mencionan de la monetización de Facebook y a mí me parece que lo que Facebook y Google pretenden es como colocarse en el epicentro del internet como ya se vio como ya se vio que la red no es una cuestión de relaciones sociales sino de contenidos lo que quieren hacer es posicionarse como los suministradores de contenidos únicos como monopolios digitales eso es lo que se están peleando en realidad ese es el pastel entonces hace poco leí un libro que se llama The Filter Bubble que habla sobre como en internet ya todos los filtros que se están generando nos hacen como ensimismarnos como que toda la información que recibimos es como una especie de como de proyección personal como decían que uno elige a quien sigue uno elige que le gusta uno dice que le gusta de los posts de sus amigos y se vuelve un ciclo donde uno no tiene perspectivas ajenas no tiene influencias extrañas digamos que pudieran alterar la conducta y provocar un pensamiento divergente o explorar actividades alternativas entonces el riesgo es que uno de estos monopolios se consolide que muy probablemente va a pasar y que nosotros nos quedemos atrapados en su ciclo en su burbuja y lo grave de esto es que se comienza me parece a mi que eso es lo que pone en peligro la democracia del internet porque ya no hay una libre expresión todo se vuelve un montón de círculos privados y no hay verdaderamente una visión global una visión social ni una preocupación por los demás sino es como una especie de autoconsumo y de autorrealidad bueno ese es mi punto de vista yo quisiera interesante y si ahorita me puedes pasar el nombre del libro y eso otra vez Chris Anderson lo recomienda se llama The Filter Bubble What the Internet is Hiding from You ahora te busco para anotar el dato pero el mismo Chris Anderson es el que propuso que The Web is Dead y todo esto de Long Tail entonces yo pienso que no que no necesariamente y pienso que nada es para siempre yo pienso que Facebook va a tener su principio y su fin y nosotros ahorita somos probablemente la generación Facebook como hubo una generación High Five etc y va a haber yo pienso que si mañana llega algo que va a ser relevante como Whatever Tomorrow no sé si lo conocen y supongo que sí para yo no a mí no me llama la atención pero hay una banda impresionante que le gusta y se ríe con lo que hace siempre va a haber micronichos sobre todo creo que esa es la gran ventaja del internet y lo maravilloso que tiene el internet que siempre va a haber público para todos si lo digo de bromo en otra conferencia que doy si hay un club de fans una red social dedicada exclusivamente de fans de Barry Manilow en Estados Unidos significa que hay lugar para todo ¿no? entonces se vuelve en un circuito cerrado y entonces se queda uno sin o definitivamente alguien domina el mercado y ya no hay o sea el long tail se vuelve el tail de alguien siempre va a existir el short tail siempre y ahí está Google Yahoo los principales anunciantes que están en la IAB ¿no? etcétera etcétera pero Coca-Cola Telmex todos ellos pero siempre yo insisto bueno quiero pensar y también hay que ser positivos que siempre va a haber pequeños micronichos donde podamos encontrar la información que nos interesa la música que nos gusta los libros que queremos leer que no están necesariamente en donde está todo mundo ¿no? otra cosa solo una pequeña cosa es que el modo de monetizar Twitter es generar contenidos la gente lo que quiere es obtener un beneficio y las redes sociales toman ese rol porque ahora son los nuevos suministradores de contenidos entonces si tú te armas un sitio y comienzas a generar contenidos lo que haces con Twitter es nada más direccionar a la gente hacia ahí y le dices oye aquí está esto gratis oye así se hace esto oye oye y de pronto después de 10 oye mira esto cómprame esto y entonces el sitio es el verdadero monetizador pero las redes sociales son los canales que funcionan para direccionar a la audiencia hacia allá ok gracias creo rápido a ver va y continuamos con otra pregunta yo lo único que quiero agregar ahí es el negocio fuerte en internet no está en la generación de contenidos el negocio fuerte en la red está en la manipulación la clasificación y la entrega segmentada de contenidos que eso es lo que hace un Google eso es lo que hace un Facebook y lo hacen de acuerdo al perfil y al comportamiento de usuarios ahí está el valor de estas empresas los demográficos los demográficos pero los que generamos contenidos no estamos volviendo los millonarios los que los que manipulan contenidos son los que se están volviendo millonarios y manipular contenidos lo están haciendo estos lo hicieron antes y vendrá la siguiente la siguiente generación por favor muy buenas tardes mi pregunta radica en esto es verdad que yo como me dedico a la mercadotecnia puedo utilizar las redes sociales para hacer crecer alguna pequeña empresa como estudiante que quiera iniciar darle más publicidad me puede ayudar o simplemente es un nicho que abarca un sector de la población o puede detonar de acuerdo a una moda o de acuerdo al producto que él promocione o es mi trabajo como parte de la mercadotecnia hacer que detone dicha empresa en particular no sé si esté bien o esté a lo mejor confundiendo el término pero me interesa saber si puedo utilizar las redes sociales para detonar en cuestión de la mercadotecnia una empresa que puede iniciar o que a lo mejor esté muerta y pueda de nuevo resurgir para estar de nuevo a la moda o pueda de nuevo vender algún producto yo lo que te diría es como cualquier clase de mercadotecnia si le apuestas todo a un solo medio vas a perder o sea para ti la red social abrió un nuevo canal donde puedes trabajar pero no tienes que olvidar el boca a boca el volanteo todo lo que quieras usar de mercadotecnia pero si dices ya encontré el canal donde echar a andar este negocio pues te equivocas o sea no vas a hacerla con esta simplemente tienes que pensar ya encontré un nuevo canal más barato más que necesita otro tipo de trabajo pero es un nuevo canal hay que saberlo trabajar pero no le apuestas todo a uno no le apuestas todo a eso iba por acá pero ok y vamos con ella buenas tardes mi nombre es Marco tengo una duda acerca de lo que hablaban de las campañas políticas me gustaría conocer la opinión de algunos de ustedes o de ustedes de los tres de los cuatro acerca de las campañas que acaban de pasar de las elecciones que se llevaron a cabo en tres estados de la república yo viví muy de cerca de México y vi cierto candidato invirtió muchísimo más dinero en intentar no sé si posicionarse en la red pero si había era una publicidad propaganda invasiva quiero saber cuál es la posición de ustedes acerca del dinero que invirtieron en las redes gracias wow si claro ahí está desde mi yo no no me puse mucha atención en las elecciones porque no me tocaba votar en el estado de México pero lo poco que me tocó ver a mi se me hace lamentable vi muchísimos perfiles falsos sobre todo de Rubiel Ávila tanto en twitter en facebook etc y un día me empezaron a bombardear con información y obviamente lo bloqueé lo denuncié como spam etc pero me tocó ver de creo que no me acuerdo si del PAN no pero me tocó ver del PRD y del PRI se me hace se me hace lamentable que en redes sociales de repente podamos empezar a ver una serie de prácticas no sé si se llama no es que no son bueno pueden ser ilícitas pero no están reguladas todavía pero que que si sea falso lo que se está comunicando al principio de que empezaron cuando empezaron las redes sociales también estaba muy de moda crear perfiles falsos para generar tráfico para promover promover promociones etc para liderar gente pero a mi desde mi punto de vista no me gusta creo que está mal y al final del día creo que también la gente no es tonta y se va a terminar dando cuenta y los denuncia los bloquea etc y los va rechazando poquito a poco hay gente que le interesa mucho hablar de política y todo en twitter y demás desde mi perspectiva personal es para un poco para divertirme y para comunicarme con mis amigos y si rechazo cualquier cosa que tenga que ver con política se puede diferir un poco efectivamente repruebo los métodos porque efectivamente tanto la llamada a las 3 de la mañana y vota por tal candidato son push polls y cosas que te hacen igual los correos invasivos el spam bueno pero criticar el contenido es medio absurdo quien espera que le digan verdades en campañas políticas está soñando o sea las campañas políticas igual que los noviazgos son para decir mentiras no puedes esperar pues nadie va a hablar mal de sí mismo ese es el asunto es una vieja frase si tus adversarios van a hablar de ti mismo para qué les quitas la chamba tú habla bien y entonces hablan bien de sí mismos y hablan y dicen mentiras mentiras igual que cuando novios les prometemos todo y no lo vamos a cumplir así igual en campañas políticas entonces no critiquemos el contenido critiquemos en sí las formas efectivamente la invasión que te dan a tu correo con un spam eso sí critiquemos y eso sí que hay que castigarlo y yo de manera muy personal te puedo decir conozco seis equipos que estuvieron en campañas en el Estado de México y cada equipo cobró entre seis y dieciséis mil pesos el mes si eso no está impregnando cierta economía claro de todos modos es con dinero de nosotros de los impuestos son sueldos pero caray ahí hay algo de economía y lo vamos a estar viendo dentro de unos meses ya hay muchos candidatos precandidatos que se están movilizando para allá por favor hola bueno tengo dos dos preguntas me voy como un poco rápido para que no yo soy artista visual la primera es respecto al comentario que tenía sobre el chico de Google que llegó diciéndote que México produce poco ajá mi pregunta iba como comparados a quién y porque sí por un lado entiendo que hay como una distribución viral de videos con muy poco contenido o sea como homemade o que no van hacia ningún lado más que en el el divertimiento como rápido pero también soy yo consumidora de muchos blogs mexicanos y de muchos proyectos en red que son de muy alta calidad también entonces también como saber de dónde venía como ese el cálculo lo sacó en comparación con Chile Argentina y Brasil ok ya detrás de ellos y mira que por el número de conexiones deberíamos de estar por encima de Argentina y de Chile o sea desde ahí sí sí ok y la otra tenía que ver un poco como el perfil de la plática es un poquito diferente sí o sea yo entiendo como el interés sí de ahora como la publicidad si se arriesgan o no a entrarle a las redes sociales y así o la política y demás pero hay otro lado que me inquieta más y que me gustaría saber su opinión que es más bien el futuro del dinero o sea como exactamente qué está sucediendo con el dinero como en la red no tanto empresarialmente o sea no esa porque sí tenemos estos como análisis en donde las empresas pues dicen lo que necesitas es contenido manipulación y así pues tienes un súper negocio pero más bien me interesa pensar en qué está sucediendo en México en particular y también como si tienen alguna opinión como global respecto al consumidor o sea cuando paga por internet o sea su comportamiento por ejemplo al pagar por paypal su confianza cómo se está moviendo el dinero en la red y también cómo están surgiendo otros proyectos que superan incluso esa forma direccional de pues tienes esto lo pagas te lo mando por ejemplo lo primero que se me viene a la mente y que tiene que ver mucho con como el círculo creativo es lo que se llama crowdfunding que es tú tienes un proyecto y la gente dona un dólar o bueno también sucede con varios proyectos de open source tú donas un dólar o no sé diez pesos o lo que sea pero tú eres parte del proyecto y eso hace que el proyecto suceda y eso implica digamos una reestructuración económica dentro del mismo sistema de internet entonces como su opinión y también como si tienen información extra etc casualmente uno de los puntos que traía que no leía al principio tenía que ver cuando pensaba en economía cuando me había invitado Roberto a platicar y todo uno de los temas en los que pensé fue en la seguridad de las transacciones para fomentar la economía la gente tiene que tener la confianza de que está haciendo que su dinero se está yendo a la persona muchas veces compras algo en eBay y nunca te llega el producto y estás buscando al cuate que te defraudó cómo sabes que tu dinero está realmente llegando a donde va yo creo que eso poco a poco cada vez va cambiando más y hay más sistemas como de como para verificar sistemas como de seguridad transaccionales desde los bancos sistemas de pago etcétera y creo que es cada vez más seguro hacerlo en línea creo que es más desde el como el hecho de la compra-venta creo que es más peligroso que le des tu tarjeta de crédito a el mesero en el antro o en el restaurante y se la lleve atrás y te la clone a que lo deposites por internet bueno yendo a ese punto creo que yo desde el punto de haber mencionado lo de Facebook Commerce yo pienso que es como que el futuro es para donde vamos que pronto puedas empezar a ver en ciertas redes sociales en ciertas plataformas como ya ocurre la compra y la venta directa de bienes por ejemplo Ford hoy en día vende más autos en línea que en la calle por ejemplo autos que es algo como que no como que no es tan difícil de concebir y lo que decías de crowdfunding es increíble tengo un cuate que hace fondeadora MX Gustavo Álvarez y es me hace súper interesante porque va a ser podría crearse como una nueva cultura como la gente está contribuyendo a la generación de riqueza desde un pesito hasta miles de pesos cada quien decide lo que quiere y creo que también hay ejemplos que ha habido buenos experimentos aquí en México como el tuestival cuando se dona o la tweet posada que la gente paga un boleto por paga el precio del boleto que quiere y todo eso se va a una causa noble cada año se ha escogido una causa diferente creo que son como nuevos fenómenos que se están viendo a raíz de las redes sociales creo que es interesante y si ven ustedes causas como tuestival apóyenlas por favor son muy nobles bien hasta atrás híjole me sigue aquí y si quiere nos pasamos atrás pero no sé también como andemos de tiempo ah ok perfecto ok Carlos Bazán habías dicho del error del automotriz que regala cosas he visto muchas marcas en redes sociales que regalan productos o hacen promociones con tal de obtener bueno obtener followers o fans Levi's también lo hizo con facebook deals ¿cuál es la recomendación o por qué puede estar mal perdón la ignorancia pero ¿cuál sería generar contenidos únicamente o apoyarse de influenciadores? no sé lo dijo Oscar no ahondó mucho existe algo que se llama KPIs que son Key Performance Indicators son indicadores de desempeño cuando una empresa va a hacer alguna iniciativa en algún medio no nada más en internet no nada más en medios sociales tiene que tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser medible si tú puedes medir el resultado de lo que tú estás haciendo en una campaña entonces tú sabes si funcionó o no funcionó si yo lo que quiero es tener un millón de seguidores ¿para qué quiero un millón de seguidores? no necesariamente va a ser exitoso si yo lo que quiero por ejemplo es llevar gente a las concesionarias para que conozcan el coche para que lo manejen y posiblemente lo compren entonces yo tengo que hacer mi estrategia basada en eso yo voy a buscar que la gente vaya a la concesionaria y le voy a hacer quizá una pregunta o tiene que hacer alguna acción particular en la concesionaria y entonces yo sé que mi campaña está funcionando porque están conociendo el coche porque los estoy haciendo ir a una concesionaria porque ahí en ese momento pueden tener el gusto por el vehículo pueden tener ya la intención de compra en cambio si yo tengo un millón de followers que bonito ¿no? soy influyente porque tengo muchos followers eso es cierto o no es cierto depende de la calidad de tus seguidores yo puedo tener de ese millón de followers 500 mil que ni siquiera están en México entonces son 500 mil que no me sirven del resto 200 mil son inactivos desde hace un mes no me sirven de esos 100 mil tuitearon una vez y nunca más han tuiteado y no hemos hablado de bots y no hemos hablado de bots tienes bots o sea realmente conseguir yo que llevo campañas conseguirte 100 mil followers a ti en tu perfil personal o en tu perfil de marca si, si lo puedo hacer y lo puedo hacer en un periodo relativamente corto ¿te va a servir de algo? no de nada esa es la razón por la que yo digo que es una estrategia fallida por favor allá en Portagallola iba a preguntar muy parecido a lo del amigo de allá de la campaña que acaba de pasar entonces si valió la pena el gasto o si tuvo influencia todo lo que se hizo y ahorita en las que siguen o sea ¿qué tanto efecto va a tener o los que son precandidatos o se dicen ser precandidatos que ya están haciendo sus campañas ¿va a servir de algo o no sirve de nada o cuántas personas influencian o cuánto impacto tienen? a ver vas tú y voy yo no, arráncate te la voy a poner así la gente que está en internet no es tonta y me doy cuenta diariamente con toda la serie de tweets que lanzo es más tengo una pequeña pelea con quienes generan esos robots que nada más lanzan spam de mira lo que hizo Eruide Lávila o Alejandro Encinas o Felipe Bravo y nada más mandan una liga y agarran 300 personajes en twitter para compartirles eso no funciona los poquitos que no piensan que están en twitter en facebook por spam en correo electrónico que lo ven y le dan click que es muy poco el porcentaje no regresan no vuelven a caer la estrategia no está funcionando así lo único que están evidenciando son las debilidades de esos community manager o de esos content manager fuera de eso es muy fácil hacer una granja de followers y agrega 200 diario déjalos una semana luego ve quienes te dieron el follow back y descrema la lista son ya arcaísmos del internet como lo veo quiero pensar que los próximos candidatos vienen con alguien que está pensando en decirle a la gente no es que yo te mueva al voto pero yo no soy tan malo como él quiero pensar que le van a invertir 5 centavos de cerebro al menos mi punto de vista yo también creo que tienen casi nula influencia en cambiar opiniones tienen influencia en reforzar opiniones es decir aquel que ya piensa se refuerza su opinión y le da argumentos en su defensa y en su plática pero no te modifica el que alguien que pensaba de una manera gracias a esos tipos de tweets cambian a la otra manera pero está bien hay políticos que le apuestan a eso hay empresas que le apuestan a eso de hecho una empresa clásica que hace mercadotecnia de ese tipo es Coca-Cola Coca-Cola jamás te dice te voy a alimentar jamás te dice conmigo te va a quitar el dolor de estómago o no Coca-Cola es la chispa de la vida y lo único que quieres que te acuerdes de ella permanentemente o sea es una cosa de repetición repetición pero jamás nos ha prometido que nos alimentan ni que nos nada ni que nos despiertan ni que nos duerme nada nomás que es chispa de la vida y nos pone un cantante porque es una de repetición nada más es otro estilo de comunicación claro alguien más ay Dios sí hola cuál es cuál es su opinión y experiencia y cuál creen que sea el futuro de los Advert Games en redes sociales wow ok personalmente creo que es una buena apuesta pero como que todavía falta para públicos tipo México pero siempre algo que tenga que ver con juegos le va a pegar a la mentalidad competitiva de la persona dependiendo como esté mostrado te lo puedo decir como que sociológicamente como antropológicamente más allá desconozco ¿para qué te he hecho una mentira la verdad? yo tampoco tengo mucha experiencia más bien no tengo nada de experiencia en eso pero sí te puedo decir lo mismo de hace rato si es relevante si la forma del juego de lo que se trata el juego es relevante para el público al que vas seguramente por lo menos se van a meter para ver de qué se trata ¿siguiente? hola buenas buenas tardes bueno yo tengo dos preguntas una es para Roy y otra es abierta ¿por qué las investigaciones deja afuera o quita un poco de mérito a esas encuestas online cuando muchas veces el lenguaje es mucho más abierto que cuando está en un ambiente controlado como es un focus group ¿por qué no le da ese peso bastante interesante que podría tener? que de ahí muchas veces obtienes diferentes insights para obtener ciertas cosas y la segunda es abierta y mi pregunta es ¿el social media es un mercado en introducción o un mercado ya en crecimiento? a ver la primera no la dejé fuera la dejé fuera como encuesta como investigación sí de hecho tiene más investigación que un focus group precisamente o sea justo lo ubiqué entre un cualitativo y un cuantitativo o sea el cuantitativo es la encuesta la que me cuantifica y esto no es una investigación etnográfica que permitía analizar conversaciones ver de qué habla la gente y efectivamente es abierto no necesita estímulos foráneos es el estímulo de la vida diaria los ubico en su entorno natural no tengo que estarlos invitando y sacando y metiendo una oficina de ocho pisos y encerrando con un vidrio y observándolos y grabándolos o sea es en su entorno natural si los investigo pero no les doy un valor estadístico o sea no puedo de ahí generar por ejemplo claro twitter es territorio puma en twitter los pumas tienen más preferencia que la américa y que la chiva pero fuera de twitter la américa y la chiva le pega una arrastrada en la preferencia a los pumas bueno pues si nada más es o sea no se parece si twitter fuera país fuera más educado que suiza o sea no tiene sentido eso no es méxico entonces encuestar ahí pues no es eso no es ninguna encuesta es simplemente una forma de analizar lo que platican y tiene un valor como análisis nada más pero no estadístico eso es lo único que yo ahora si yo difiero un poquito bueno a nivel estadístico y lo que se dedica Roy probablemente si no pero desde mi punto de vista cuando ya tienes a tu público ahí ya son tus followers son tus fans etc se convierte en un focus group increíble y es crítico escucharlos todos los días y saber que es lo que están opinando y tener conversaciones con ellos porque entonces son los que te van a dar esos insights o esos opiniones sobre tus productos tus marcas tus programas lo que sea que nadie más te va a dar y son opiniones de que valen oro porque insisto son tus fans se ponen tu ropa o manejan tu coche o lo que sea y esa opinión es invaluable y es lo que te ayuda precisamente a convertirlo después en líneas de acción en estrategias o incluso en contenidos ¿no? ¿Quieres agregar algo más Carlos? No, quizá la segunda pregunta que hiciste con respecto a medios sociales si es algo nuevo o algo que ya está evolucionando van más de 15 años que están los medios sociales en internet la web 2.0 empezó con la personalización de la información con el famoso May que le ponían algunas páginas May Laicos May Terra May Yahoo después de 15 años que esto sigue evolucionando y evolucionando y evolucionando te puedo decir no es nuevo simplemente sigue creciendo sigue cambiando y así seguirá por mucho tiempo más venga o no venga una burbuja va a seguir evolucionando y creo que nos queda una última pregunta aquí si si nada más pregunto ustedes ¿qué calificación le darían al perfilar un cliente dentro de las redes sociales? ¿qué tan válido podrían perfilar ustedes a los clientes ahí? no entiendo la pregunta al momento que estás tratando de ver cómo es el cliente estás viendo bueno los posts que hizo en Facebook o en Twitter ¿qué calificación podrías dar tú al cliente al momento de perfilarlo en las redes sociales? ¿qué tan válido es que tú quieras perfilarlo ahí para que entiendas cómo es el cliente? si conoces sus objetivos si conoces cuáles son los KPIs bajo los que está comunicando puedes calificarlo si no no puedes no tienes parámetros ¿pero te refieres al cliente a tu consumidor? ¿qué tan válido sería bueno qué tan válido más bien lo hago todos los días o sea dentro de las estrategias hay o dentro de las redes sociales hay gente que tiene más o menos influencia que otros hay una frase también que siempre digo en la charla esta de crisis que doy el jueves todos somos trolls y todos somos influencers siempre entonces todos podemos acabar con una marca y todos podemos ayudar a construirla nosotros al menos donde yo trabajo y lo que hago todos los días es encontrar y detectar precisamente quiénes son para tenernos perfectamente bien espoteados y después articularlos a los que son tus aliados o tener bien identificados a tus extractores para cuando tienes un problema y entonces a tus seguidores por supuesto que los hay herramientas como los podemos identificar saber cuánta gente lo sigue qué nivel de influencia tienen cuál ha sido su experiencia positiva o negativa o lo que están diciendo de manera positiva negativa sobre la marca sus demográficos dónde están ubicados dónde viven sus edades etcétera y eso lo graficamos en mapas y después lo convertimos en líneas de acción por supuesto que más bien es algo que hacemos todos los días dependiendo también del programa del cliente el producto etcétera pero que sí es este oro es oro molido para articular tus programas de comunicación bueno pues muchísimas gracias una pregunta más que nos hicieron desde twitter amigos de twitter cómo les va nos pregunta Andrea que si queremos aumentar la economía de México qué podríamos hacer para que más empresas inviertan en telecomunicaciones si Cofitel no es un buen árbitro esa pregunta trae jiribilla Andrea no sé quién a ver Cofitel y lo digo porque tiene jiribilla no es un buen árbitro porque no somos unos buenos jugadores no somos unos buenos jugadores porque no tenemos un buen estadio no tenemos un buen estadio porque no hemos sabido ser buenos clientes en el momento en que de verdad veamos que gente que está aquí en Campus Party gente que viene mañana que ha asistido a estas conferencias o que está allá atrás en sus computadoras de veras se unieran como se unieron a algo que fue internet necesario o como ha sido el movimiento contra acta yo creo que la Secretaría de Comunicaciones podría ponernos un poco más de atención y regular un poco mejor a los ISP y de igual manera a los árbitros la cuestión es que estamos muy dispersos cómo incrementar la economía lo hemos hecho bastante bien en los últimos cinco años a ver yo lo voy a resumir porque los dos ejemplos que cuentas muy exitosos se resumen en algo ser más ciudadanos pues en eso se resume porque es un rollo de ciudadanía la democracia no nada más es votar la democracia es participar unirse ver juntos ser más ciudadanos entonces la respuesta genérica que tenemos que hacer es ser más ciudadanos votemos mejor votemos mejor presionemos mejor unámonos más y entendamos que que cada uno solo puede poco pero juntos podemos mucho y entonces hay que generar ciudadanía y eso pasa por respetar la ley entre otras cosas claro ahora sí Stephanie no más como una conclusión hoy hablamos acerca de economía de social media hablamos acerca de encuestas de mercadotecnia de publicidad pero si ustedes se imaginan cuántas personas hay de internet conectadas en el mundo son más de 1800 en México 30 34 millones de conexiones tenemos pero no sabemos si esas conexiones son como aquí tenemos una conexión y hay muchos usuarios es difícil poder encontrar así como que el número exacto pero en México pasamos 3 horas y media pegados a la computadora y 2 de cada 10 mexicanos se conectan a redes sociales si esto no de verdad son cifras que impactan la economía a los trabajos a la generación de contenidos a creación de proyectos al consumo de publicidad en serio no sé quién les diga que no porque están moviendo el punto 3 del producto interno bruto muchas gracias un fuerte aplauso por favor para nuestros clientes y vamos a darles un reconocimiento por su amable participación gracias y bueno otro aplauso por favor porque son 4 gracias aplausos 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 aplausos